La nueva reforma de salud, Obamacare, y cuáles son algunas preocupaciones que tienen dueños de negocios en el Valle. Es una nueva ley bastante compleja, difícil de comprender. La mayoría de los pequeños negocios no entienden cuáles son las consecuencias de Obamacare. Otto Mérida, presidente de la Cámara Latina de Comercio, explicó que hay otros puntos que también preocupan a los pequeños empresarios. También existe el problema de la seguridad. En el foro se explicó que si una empresa tiene más de 50 empleados de tiempo completo, la nueva ley requiere que el patrón ofrezca beneficios médicos a sus trabajadores. De lo contrario, pagará una penalidad de hasta 2 mil dólares por cada empleado que esté sin seguro al comenzar el año 2014. Así es que no lo hacen antes del 31 de diciembre del año 2013. En el año 2014, los nuevos beneficios que está implementando esta nueva ley van a afectar tremendamente la nueva póliza y el precio va a incrementar. Jorge Hernández, dueño de una peluquería, asistió al foro y siente que la nueva ley de salud podría ser difícil de entender para algunos, pero es de beneficio para todos. Es algo que yo quisiera tener para mis empleados porque no nomás nos va a ayudar a nosotros como dueños de negocios a tener un descuento en nuestros impuestos, sino también nos va a ayudar a prohibir un servicio que antes nuestros empleados no tenían. La nueva ley de salud ofrecerá deducción de impuestos para los empresarios y aunque hoy algunos dueños de negocios dijeron que solo participarán en Obamacare porque la ley lo requiere, esperan que los líderes políticos hagan algunos ajustes en esta nueva reforma de salud en los próximos meses, ya que según ellos esto será necesario.